Música Acá llegó la máquina de Burgos, acá está Manuel Gómez, acá está Juan Manuel Cozú que había alargado bien en la anterior con Javier Roay, allá está Rakim, Claudio Ullman y Benítez, allá quedó Baeza en la tercera, y bala por el 8.40, la segunda serie de la noche van a alargar las caronas. Con Álvarez, neumáticos, distribuidor oficial, Pirelli. Otra vez Burgos por adentro, acelera Cozú, acelera Roay, mirá Gómez que bien se mete por adentro, segundo el pibe, bien Gómez, en la recta Cidecar está en la segunda ubicación, ahí está la pelea por el tercer puesto entre Roay y Cozú, Roay por adentro no dobla, lo toca Cozú y se mete Ullman, muy bien Ullman, para superarlo a Roay, pero Roay viene como loco, Ullman está tercero, Roay quedó cuarto, Cozú que se atraviesa y pelea por el quinto puesto en la punta, otra historia, vuela, vuela Burgos, que cumple otra vuelta, Cidecar en repuesto a su stock servicio y trayectoria. Y cabecea, le mueve la trompa al auto de Gómez, ahí está Roay tirando el auto a Ullman que no le alcanza en la curva 2, en la curva 3 y en la 4 viene Burgos matando, pasa la máquina de Burgos, acá viene la máquina de Gómez que ahora sí está redondo, pasa Ullman, pasa la máquina, siempre de Roay que hace otro intento en la curva 2, no le alcanza, después Cozú, el puntero lo mata, lo demuele, el piloto Álvarez neumático se entra en la última vuelta. Dar Sur, importador, distribuidor, expertos en climatización. Y acá está pasando Gómez y ahí va Ullman y ahí va el trencito que se ha formado por el segundo, tercer y cuarto puesto, pero no hay variante, me voy a la 3, me voy a la curva del Sur, arranca con el pie derecho Burgos, va a ganar, ganó Sebastián Burgos y muy bien por Gómez que recibe el aplauso, segundo, tercero Ullman, cuarto, la máquina de Roay.